TRIBUTO A Palmenia Pizarro Cuando niña cariño nunca tuve Siempre muy sola y triste me quedé Mas ese sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un nombre y es más puro querer Mas ese sufrimiento ya se ha ido Ahora tengo un nombre y es mi más puro querer Es mi esposo el hombre que más quiero El padre de mis hijos a quien venero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ella sí Para que se escuche volviendo Es mi esposo el hombre que más quiero El padre de mis hijos a quien venero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo noble y sincero Ojalá Dios oiga mis ruegos Y en mi hogar no falte nunca Su apoyo no falte nunca Y en mi hogar no falte nunca Y en mi hogar no falte nunca Y en mi hogar no falte nunca Es muy loco porque un amor de devoción absoluta al marido Y... Pero está sufriendo igual Aunque lo tenga Bueno Así somos a veces las mujeres Así somos a veces Sí A veces Vendo Cuevas vamos a abrir contigo Esta ronda de evoluciones Nada que decir Denise de verdad Es un agrado escucharte Es un goce para nuestros oídos Para los míos por lo menos Ya hablarán mis compañeros Tu voz retumba Tus bajos retumban Tus matices Los aprecio tanto De repente pasas de una voz súper llena Potente Y de repente un falsete Lo pones en el lugar correcto O sea se nota que te gusta Palmenia Pizarro Y se nota que sientes Cada canción que has hecho en este escenario Se nota que la vives Y nos permites a nosotros vivirla A través de tu voz Y de tu interpretación Lo haces muy bien Yo me siento conmovido Cada vez que te subes al escenario De verdad Te lo digo con todo corazón Y muchas gracias Ay muchas gracias Porque creo que eso es la palmenia Es puro corazón Si se conmueven ya Yo me siento apagada con eso Gracias Beto Javi Vamos contigo Hola No me encanta O sea yo creo que Denise no debería estar en una zona Para ser sombra honesta No creo que debería estar Como en la zona de eliminación No me creo que Que has hecho un trabajo excelente Me encanta Me encanta Veo a la palmenia Pero igual yo creo que se puede ver más todavía Actualmente Siento que porque la voz está Uno cierra los ojos Y de verdad que está Está el corazón y todo Pero siento que a veces Un poquito Para digamos Para todavía haya Para crecer Para encontrar un camino Para seguir creciendo Creo que físicamente Hay momentos Hay otras interpretaciones Otras canciones Donde la he visto más a ella En actitud En una cosa Que esto era una palmenia enamorada Era distinta Sí No una palmenia enamorada No 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 Porque más que Para mí ese además vestuario Es como el icónico Creo que es el que más he visto En los videos de palmenia Me gusta mucho la palmenia Pero creo que Puede todavía Aparecer más físicamente Pero como una tarea Desde un súper bien A seguir creciendo Pero es como Porque nada Me encanta también Igual que esto Lo disfruto Hay emoción Uno se siente como Trasladado A las palabras Al cómo lo cantas Así que nada Puras flores Gracias Muchas gracias Denise Nos falta por escuchar Entonces la devolución de Oscar ¿Qué te pareció a ti Oscar? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Oscar? Bien Es una de las Grandes cantantes Que tenemos aquí En The Covers Y muy bien Me pareció Muy interesante La letra me llamó la atención Digo ¿Habrá personas Que todavía canten esto? Y por qué no Porque yo digo No deben tener ni un hijo Se casaron hace 10 minutos Pensé yo Y yo digo No Entonces que nuestros hijos Y habla de nuestros hijos También digo Bueno La señora tiene problemas Porque en realidad No creo que haya muchas Que veneran al marido ¿No? Quizá Sobre todo en estas épocas Lo digo respetuosamente Quizá alguna lo hace La mía Seguro que no Que me venere Por ahí que me quiere un poquito Que me diga Te quiero De vez en cuando Te quiero De ahí cantar una canción Para venerarme Uff Digo Que honor Sería para el marido No le creería Aparte Le dije Dejate de joder No sé La otra cosa Bueno no Pero viendo A lo que hiciste Realmente Sos una Excelente cantante Y me hiciste Tomar el trabajo De escuchar esta Palmenia Todo el tiempo Y lo haces muy bien Vi hasta incluso Videos Y ahí coincido También acá Con mi compañera Querida Javi Que es verdad Que por ahí Por ahí Es tan exagerada Como la letra Y como canta ¿No? Palmenia Sí, sí Pero nada Qué decir Una alegría Que estés acá Muchas gracias Bueno Ahí terminó la ronda No, 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 no No, no, no El tatuaje es tuyo No es de Palmenia No es de Palmenia ¿Se me vio? Se vio Ah Hay que Me saldí Palmenia con tatuaje El Quiero aprovechar De darle las gracias A todo el equipo Impresionante, ¿no? De vestuarista Impresionante Un aplauso Impresionante Como replican Los vestidos originales El maquillaje El pelo Si los nombro uno Se me olvidan otros Pero bueno Víctor, Andrea La José Las chicas de maquillaje A la Vero Con la Carla Y pelo de Héctor Pero mira Me tapan los tatuajes A cada rato Sí, po Entonces es tremenda pega Y con el trajín Se te van saliendo Entonces igual es que ¿No es que viene de acá? Sí Es que algunos pensamos Que no se iban a ver Pero los de atrás Los de la espalda Están tapados Están todos tapadísimos Ah, no Se vio el tatuaje Eliminada Con tatuaje Sí, tatuaje Pensé que era el nombre Del marido Te venero Ahora anda Mientras tanto El jurado va a tomar la decisión Bueno, un placer verte mujer A descansar ahora Qué bueno que destaques A todo el equipo de trabajo Porque de verdad Trabajan No paran Día y noche Trabajan 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 Trabajan